Y a Pizarro que se ríe Esta bomba va, esta bomba va Esta bomba va pa' que la baile el pobre деле ricio Esta bomba va, esta bomba va Esta bomba va pa' que la baile el pobrelihooddrop Esta bomba va, esta bomba va Esta bombaba pa' que la baile el pobre y el rico Esta bombaba, esta bombaba Esta bombaba pa' que la baile el pobre y el rico Que la baile Josefina con el compadre Benito Hoy lo veo en la cocina echando un pie pero está solito ahí Benito Esta bombaba, esta bombaba Esta bombaba pa' que la baile el pobre y el rico Esta bombaba, esta bombaba Esta bombaba pa' que la baile el pobre y el rico Que la baile Josefina con el compadre Benito Hoy lo veo en la cocina echando un pie pero está solito Benito Esta bombaba, esta bombaba Esta bombaba pa' que la baile el pobre y el rico Aquí se acaban las penas y también en la Benito Esta es la cultura buena de vida buena de Puerto Rico y Benito Esta bombaba, esta bombaba Esta bombaba pa' que la baile el pobre y el rico Esta bombaba, esta bombaba Esta bombaba pa' que la baile el pobre y el rico Esta bombaba, esta bombaba, esta bombaba ¡Gracias! 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 Esta bombaba, esta bombaba, esta bombaba pa' que la doy el pobre y el rico. Y este pueblo rico, pa' que la doy el rico. Y este puerto rico, pa' el pobre y el rico. ¡Ay!